No, ya no hay más golpes, solo era un pequeño golpe de prueba Y ya Este gato es tan feo Que yo lo adoptaría No sé si es de mi caso A veces A veces pienso en este gato, chicos Cuando Cuando estoy sola A veces pienso en este gato Y me pregunto ¿Le habrá crecido ya el pelo? De su cabeza ¿O será ya una calva para siempre? Me preocupa, chicos Quiero saber dónde vive Y comprarle un champú Para que le crezcan su pelito De nuevo Que le crezcan su pelito Que le crezcan su pelito Y yo